Atentos, en concreto 66 secuestrados, 42 liberados, de estos 24 adultos y 18 son niños y otros 24 que restan por ser liberados. Secuestraron un grupo aquí, otro acá, otro acá, es decir, son hechos lejanos unos de otros. La pregunta es por qué, cuál es el trasfondo, cuál es el motivo. Le agradezco mucho, nos tome la comunicación a un personaje importante, una voz autorizada para hablar sobre este asunto, al profesor Oscar López Ochoa, él es miembro de la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa, pero más allá de la comisión es un activista, un defensor de los derechos humanos desde hace décadas. Profesor, gracias por contestarnos, buena tarde. Muy buenas tardes, para servirle a Juan Pablo. Profesor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en Sinaloa? Me pregunto yo, si hubieran levantado a 60 personas de una misma comunidad, pues diríamos, bueno, son familiares, pero cuando levantan en Himala, pero también al sur, es decir, en Villabonita, ¿qué pasó? ¿Qué se sabe? ¿Qué le han dicho, profesor? Bien, pues bien relataba. Felicitos. Y también usted, en la introducción, en el sentido de que la información que nos llegó fue escasa, repartida en varias horas, nos tenían vilo porque cuando comenzaron a llegar las noticias, nosotros estábamos despachando, pues en las oficinas de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, incluso había un grupo de personas que son trabajadoras de la salud que habían ido a darle seguimiento, una queja que estamos atendiendo, y les recomendamos mucho que, pues, caminaran con cuidado en el regreso a casa, dado que ya teníamos como noticias que había cinco familias, luego dijeron que siete, levantadas por el crimen organizado. Pues nosotros buscamos darle seguimiento, hemos abierto una carpeta al respecto también, porque esto no tiene precedentes en el Estado de Sinaloa, y a decir verdad, la gravedad es, pues diríamos casi, porque hasta hoy, por fortuna, no hemos contado muertos, pero sería casi como el problema de nuestro culiacanazo de enero. Incluso mucho peor, profesor, ayer, inevitablemente piensas en lo peor, se hablaban de 40 personas secuestradas y decía yo, Dios guarde la hora en que los 40 aparezcan muertos, por fortuna, ya están apareciendo con vida, maestro, y esperemos todos aparezcan con vida, pero no la podemos dejar ahí, maestro. No. ¿Qué hay detrás de él? Es decir, yo veo complicado que todos los secuestrados, y mucho menos si hablamos de niños, eso es evidente, estén relacionados con el crimen organizado. Así es, y lo otro es el daño. Bueno, nosotros señalamos durante y después de la jornada aquella del 5 de enero, el llamado Culiacanazo 2.0, que había un daño psicológico sobre toda esta generación, en esas comunidades donde actuaron, sobre todo Jesús María, que tenían una deuda con niños y niñas, y con jóvenes también de esta generación. Y recomendamos que hubiera, que fuera un equipo de psicólogos, de trabajadoras sociales, etcétera, para buscar sanar a esos niños. Es el mismo problema para esto. Al menos nos están diciendo que son 18 niños y niñas que tienen, que fueron víctimas de este levantón, y que obviamente han quedado marcados para toda su vida. Allí hay un trabajo pendiente de parte de la autoridad, y también de la sociedad. Profesor, el gobierno tiene mucha responsabilidad en esto, está claro. De pronto las broncas entre los crímenes organizados, pues es un asunto que se sale de las manos de los gobiernos, pero creo que tienen muchísima responsabilidad en la información, maestro. Ayer me mandaban imágenes del centro de Culiacán a las 7 y media de la tarde, estaba solo. Es decir, había pánico. ¿Cuál es la razón del pánico? La desinformación. Y la desinformación no la generamos los medios, porque nosotros nos dedicamos a difundir lo que conseguimos a través de los gobiernos. Y si los gobiernos no dan datos y no dan información, profesor, pues se genera pánico. Así es. Yo creo que fue desafortunada ahí la declaración que hizo el gobernador. Es cierto que mucha gente no circuló en esas horas. Me consta, yo tuve que salir a comprar unas medicinas junto con mi esposa y era menor la cantidad de personas que circulaban por la calle. Pero decir verdad, también en las redes la gente estuvo invitando a que no saliera. Y yo digo, en medidas de seguridad preventivas, pues más vale exagerar. Eso no tiene ninguna... Y sobre todo con los antecedentes. Así es. Y por otra parte, yo digo, nos están fallando, porque con frecuencia han venido batallones de parte del ejército a reforzar la seguridad. Eso es lo que nos han dicho. Nos anuncian cuándo llegan, no sabemos cuándo se van, pero no tenemos ninguna información. Y como bien dice usted, para tener una idea de cuál es la dimensión de nuestros problemas. Y por el otro lado, para tenerle confianza a los informes que nos dan la autoridad, pues se requiere que también sepamos qué producto hubo, qué saldo hubo con la llegada y salida de fuerzas federales a Culiacán y a Sinaloa. Sí. Profesor, gracias por su tiempo. Un gusto saludarle. Igualmente. Saludos. Y que no se repitan estas cosas ya. Esperemos. Esperemos que así sea. Profesor Oscar Rosa Ochoa, activista, defensor de los derechos humanos, miembro de la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, una comisión independiente, no es la CDH, es una comisión independiente. Así las cosas en Sinaloa. A 66 secuestrados, pareciera que muchos de ellos inocentes porque algunos eran niños, 24 se mantienen todavía retenidos. La razón, vaya usted a saber, un día antes, tres cabezas, sí, tres cabezas, tres personas decapitadas aparecieron en Madiraguato con un narcomensaje del cártel de Sinaloa. Esa es una de las teorías. Y yo creo que la única, porque no hay más, no hay información. Así la situación en Sinaloa.